amigos buenas tardes buenas noches a todos los que me estén viendo el día de hoy me vine a aventurar para pues para mi casa lo que es a mi tierra y hoy donde creen que estoy bueno pues les diré estoy aquí en el estado de veracruz estoy enfrente de la pollos a la leña y les quiero enseñar qué es lo que me pasó el día de hoy bueno si es de la mañana pues aquí está mi vento 150 express y está pues tengo unas cosas ahí pues para no mojarme las luces que aquí están las direccionales pero ahorita no los tengo prendido el día de hoy les quiero enseñar o les quiero compartir lo que me pasó el día de hoy lo que pasa que me quede punchado pues la verdad pues me tardé con una media hora buscando dónde está la pinchadura parchando y toda la cosa cuando fui para mi casa el detalle que no compré una cámara y para dar mis carreras pues así fue entonces para que me quede experiencia entonces ya no voy a salir sin cámara fue un error haber salido el día de hoy ya estoy de regreso para por otra vez para cuatza y pues por precaución ahora sí compré refacción y ahora sí para acabarla me quedé ponchado entonces fíjense lo que les voy a decir entonces la refacción ya lo usé así que vengo lo que más puedo cuidarla yo me vengo a una velocidad de 70 a 80 kilómetros por hora aquí está para que me vean aquí está para que me vean estoy en el estado de aquí de veracruz con mi motocicleta 150 un Avento Express para que vean que no nada más Itálica puede salir a rodar también puede ser la Avento puede ser una Velocic puede ser un Honda Yamaha de cilindrada el chiste es salir a rodar yo en esta situación yo ya llegué tarde yo hasta ya son las 6 y media casi 7 de la noche yo voy a tantear de rodar unas 2, 3 horas más a donde yo pueda más adelante les explico cómo está la situación pues el día de hoy con esto concluyo mi experiencia y pues ahora sí de cuanta hasta mi tierra lo que es me hice un total de 17 horas no les voy a decir en dónde ni en qué lugar pero les voy a explicar más adelante bueno con esto concluimos